Por cierto que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, ha resaltado en su nueva reflexión las diversas posiciones observadas en el desarrollo de la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas. Fidel Castro pregunta a la ONU, ¿qué posición adoptar sobre el genocidio de la OTAN en Libia? ¿Desea alguien dejar constancia de que bajo su dirección, el gobierno de su país apoyó el monstruoso crimen realizado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN? Para el líder cubano, pese al monopolio desvergonzado de los medios masivos de información y métodos fascistas de Estados Unidos y sus aliados para confundir y engañar la opinión mundial, la resistencia de los pueblos crece, y eso puede apreciarse en los debates que se están produciendo en Naciones Unidas.